La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Y ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya estoy buscando un melán, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y eso no da ni ramea yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aportes Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y dando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan, sé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Si tu novia te fue No pues que muy tragadito Que se buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, neve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y diciendo que eramos anotronía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo No, 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 no 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 Gracias.